¡Hola mis niños y niñas! El día de hoy continuaremos con la historia de Adán y Eva. ¿Recuerdan que en las clases pasadas estuvimos hablando sobre la creación y lo maravilloso que era vivir en él? Pues bien, hoy vamos a continuar con esa historia. Adán y Eva eran muy felices en el huerto del Edén. Cierto día Dios les dijo, De todo árbol pueden comer, menos del que está en el medio, ya que si comen de él, ustedes morirán. Adán y Eva amaban mucho a Dios, eran muy obedientes y eran felices por todo lo que él les había dado. Pero había alguien que no era feliz. Ese alguien era Satanás, que un día se disfrazó de una serpiente para poder engañarlos. Un día Eva estaba caminando sola por el huerto del Edén, cuando se le presentó esta serpiente y le dijo, Así que no pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto. Y Eva le dijo, no, Dios dijo que podíamos comer de todos los árboles que estén en el huerto, menos del que está en el medio, ya que si comemos de él, vamos a morir. Cuando la serpiente le dijo, no Eva, si ustedes comen del árbol que está en el medio, van a ser muy inteligentes, van a saber diferenciar el bien y el mal, van a ser como Dios. Y Eva tomó el fruto, lo comió y se lo dio a Adán. En el preciso instante que ellos comieron del fruto, se sintieron y descubrieron que estaban desnudos, así que se ocultaron de la mirada de Dios. Pero Dios lo ve todo y él estaba muy triste por lo que estaba sucediendo, así que tuvo que echarlos del jardín del Edén, muy apenado por su desobediencia. Puso ángeles con espadas y llamas para que puedan cubrir la entrada y nunca más puedan ingresar. Desde ese día, Adán y Eva tuvieron que sufrir para poder conseguir sus alimentos. Qué importante es la obediencia, ¿verdad? Toda desobediencia trae consecuencias. Por eso tenemos que pedir a Dios que nos ayude a ser unos niños obedientes y vivir en armonía con Él. Para seguir hablando sobre este tema, los espero por nuestras clases en vivo. ¡Nos vemos!